Comencemos de nuevo Sean bienvenidos nuevamente al canal de DinoArt Y hoy estamos con un dibujo que ya a parecer muchos están esperando Y es la versión ya actualizada del Indoraptor Ya que en las versiones anteriores que he hecho la verdad es que no se parece tanto Y ya estaba muriendo de ganas por hacer la versión actualizada Y también quería que este dibujo destacara entre los demás que he subido Porque ya, o sea ya esto lo estoy grabando ya después de terminarlo Y debo admitir que el dibujo me encantó Salió mucho mejor de lo que esperaba Y espero que ustedes también tengan la misma opinión Así que sin más que decir, espero que disfruten del video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!